Por las sendas del arte, las jóvenes Maylin Pino Castillo y Ailet Mendoza Albo no encuentran caminos imposibles cuando de honrar a la cultura cubana se trata. Desde su natal Manzanillo en la provincia oriental de Granma, pone incapacidad e ingenio creativo en función de enaltecer las tradiciones y raíces identitarias de la nación, haciendo revolución desde la profesión que escogieron por amor. Fuimos los primeros instructores de arte, todo estaba a la expectativa cuando nuestro comandante, que fue quien lo inició, dijo aquellas lindas palabras en nuestra graduación que han quedado, yo digo, pregnadas en mi mente, en mi corazón, cuando nos dijo adelante, valientes abanderados de la cultura y del humanismo, toda una vida de gloria les espera. El hecho de tener que estarse reinventando todos los días algo nuevo, de estar creando, de lograr proyectos, proyectos con jóvenes, proyectos con niños, proyectos que han tenido un movimiento aquí en el territorio de Manzanillo para el público que han dinamizado la vida cultural dentro de Manzanillo en este proceso de instructora de arte. La mirada fija de Ailet se hace cómplice del pensamiento y juntos viajan para revivir hermosas historias de vida como parte de la misión Cultura Corazón Adentro en la hermana República de Venezuela. En Venezuela logré crear una colmenita, logré crear un trabajo comunitario muy lindo que es la Fundación Creando Futuro. Llegaron por fin al pie de una montaña llamada La Montaña de Ordo Cien. Lo que más me alegra, lo que más me llena es que aún siguen diciendo fue la profe cubana que estuvo aquí, la que nos dio los primeros pasos y gracias a la profe cubana hoy tenemos esta Fundación Creando Futuro y eso es muy satisfactorio. Llegaron por fin al morar, corazón gigante a cantar. Y aquí nace Corazón Gigante. Es un proyecto ambicioso, lindo, lleno de emoción, como mismo lo dice el nombre, con ese corazón gigante. Son nueve instructores de arte de la Brigada José Martí los que integran el proyecto, los profes de este proyecto. 44 niños y niñas de la ciudad de Manzanillo, de la ciudad del Golfo. Y nada, Manzanillo siempre a la vanguardia con proyectos, con la cultura. Lo hemos demostrado y siempre damos el paso al frente. Y así convergen las esencias humanistas del arte, desde el corazón gigante y el ímpetu guerrero de dos instructoras manzanilleras que enaltecen a la cultura cubana. Reinier Olivera y Agnia Pacheco Palomares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.